¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Antes de comenzar, si te gustan nuestras reseñas de perfumes, no olvides darle a Me Gusta a este video, dejar tus comentarios y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras reseñas. Hoy vamos a hablar sobre un perfume que ha estado generando mucho revuelo en el mundo de las fragancias, Raed Luxe de la Tafa Perfumes. Primero, hablemos de la presentación. El frasco de Raed Luxe es una verdadera obra de arte. Su diseño elegante y lujoso es un reflejo de la calidad de la fragancia que contiene. La presentación en sí misma vale la mitad del dinero. Raed Luxe es una fragancia popular de la Tafa, una casa de perfumes con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Aunque oficialmente se comercializa para hombres, las mujeres también pueden llevarlo con facilidad. En cuanto a la longevidad, Raed Luxe tiene una duración moderada, puede durar entre 5 a 7 horas en piel. La proyección también es moderada, lo que significa que no es abrumadora y no molestará a las personas que te rodean. Pasemos a las notas olfativas. Raed Luxe es una fragancia aromática, amaderada y especiada. Las notas de salida son enebro de Virginia, piña, sandía, jazmín, flor de la acacia de Constantinopla, árbol de la seda y pimienta rosa. Las notas de corazón son lavanda, salvia, notas gerbels y canela 4. Finalmente, las notas de fondo son hielo, vetiver, ámbar, fresa, vainilla, abatonca, almizcle, sándalo y castaña. En cuanto a los acordes principales, Raed Luxe es fresco, especiado, dulce y cítrico, es una fragancia fresca e inofensiva, fácil de llevar. Raed Luxe es una fragancia versátil que se puede usar en diversas ocasiones. Es perfecta para el uso diario, así como para ocasiones especiales. En cuanto a la calidad del spray, no tengo información específica sobre Raed Luxe. Sin embargo, la mayoría de los perfumes o de parfum, como Raed Luxe, suelen tener un spray de buena calidad que distribuye la fragancia de manera uniforme. En resumen, Raed Luxe de la Taffa Perfumes es una fragancia de alta calidad con una presentación impresionante y un aroma agradable y versátil. Si estás buscando una nueva fragancia para agregar a tu colección, definitivamente deberías considerar Raed Luxe. Opinión personal rica, fresca con trazas dulces. Genérica. Un perfume azul la presentación y el aroma están más que de sobra por su precio. Duración 5 a 6 horas lo normal incluso por encima de muchas de diseñador de hoy en día mucho más caras. Con la nota de hielo me la imaginaba más fría fresca. Le noto mucho una nota verde de soldadura como media hora y algo amargo creo que es el enebro. Huele bien y gusta, la recomiendo como uso diario. Por el precio puedes reaplicar sin problema, se parece acá de Dolce Gabbana, recomiendo comprar. Hablemos de Cavadoche y Gabbana, Dolce y Gabbana para hombres. Cavadoche y Gabbana para hombres. Esta fragancia fue creada por los perfumistas Daphne Paggy y Natalie Lawson, dos nombres reconocidos en la industria. Comenzaremos con la presentación del frasco. Cavadoche y Gabbana tiene un diseño geométrico y está coronado con una tapa icónica en forma de corona que está recubierta con pigmentos de oro de 24 kilates. La botella tiene un tono azul profundo que refleja la intensidad de la fragancia en su interior. En cuanto a la longevidad, como eau de Parfum, puedes esperar que esta fragancia dure en la piel durante aproximadamente 5 a 6 horas. En términos de proyección, cao de Parfum se hace notar. No es una fragancia que la gente necesite acercarse mucho para oler. Pasemos a las notas olfativas. Cavadoche y Gabbana pertenece a la familia olfativa amaderada especiada, se abre con una fusión energética de cítricos, notas chispeantes de naranja y la efervescencia de limón. Las vallas de enebro le dan un toque fresco y las notas especiadas de cardamomo reavivan su aroma. En el corazón encontramos notas de salvia, geranio, lavanda y leche de higo. Y en la base, notas de madera de cedro, vetiver, pachulí y madera de nagarmota. Los acordes principales de esta fragancia son cítricos, especiados y amaderados, lo que la hace ideal para refrescar en los días cálidos, ya que sus notas cítricas juegan con los aromas amaderados tradicionales y crean un ambiente único. Aunque, al ser un aroma balanceado también es ideal para llevarla todos los días. En cuanto así es un perfume masculino, femenino o unisex, Cavadoche y Gabbana está dirigido a los hombres. Sin embargo, como siempre digo, la fragancia no tiene género y si te gusta esta fragancia amaderada con un toque especiado y fresco, caes para ti. En resumen, Cavadoche y Gabbana es una fragancia moderna y audaz que evoca la masculinidad del hombre moderno. Es una fragancia que no necesita flexionar a cada transeúnte. Es audaz y da un impulso adicional de confianza. Pero también huele limpio, por lo que te sientes fresco y el aroma en sí puede ser versátil. Opinion Personal Me encanta el olor de esta fragancia, me parece muy fresca y elegante. El diseño de la botella es muy original y además pienso que es bastante cumplidora. De 5 a 6 horas en mi piel, he recibido varios cumplidos al llevarla puesta. Ideal para salidas y reuniones pues no es un olor invasivo para las personas que te rodean. Creo que es un aroma que no le va a disgustar a nadie, sino todo lo contrario. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado esta reseña, no olvides darle a me gusta y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Y si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo para no perderte ninguna de nuestras futuras reseñas de perfumes. Hasta la próxima.